El transporte informal en el Valle de Aburrá creció un 60% según transportadores. Autoridades reportan 1.226 vehículos inmovilizados en Medellín tras aumentar los operativos. Es un crecimiento descontrolado que está teniendo la informalidad a través de sus plataformas, como Picabin, Draider, Didi y todas las que conocemos, que está creciendo y llegando cada vez a diferentes rincones. Y hoy estamos viendo reflejado eso en una disminución de usuarios en el transporte público colectivo. Los transportadores afirman que la falta de regulación está afectando su economía. Reportan una reducción de usuarios de entre el 35 y el 40%. Hemos diseñado una regulación del Estado que permanentemente nos hacen visitas, verifican requisitos de habilitación, verifican mantenimiento de vehículos, que tengamos las pólizas seguros todo al orden del día, que es importante para poder prestar un servicio público. Pero esto al informal, precisamente como lo son ilegales e informales, pues no son sometidos a este tipo de controles. Al respecto, luego de que la superintendencia de transporte le pidiera a las autoridades de todo el país hacer cumplir las normas del régimen de tránsito terrestre, especialmente las relacionadas con el transporte ilegal de pasajeros, la Secretaría de Movilidad de Medellín reporta hasta el 11 de septiembre un total de 2.656 comparendos emitidos, lo que representa un aumento del 53% en comparación con el año anterior. Además de 1.226 inmovilizaciones con un incremento del 48% también respecto al año pasado. Estos datos corresponden al corte del 11 de septiembre.